La ciudad de Guaral se prepara para recibir a cientos de turistas en el segundo festival del Pato al Ají, que se realizará los días 18 y 19 de febrero. Ese certamen es organizado por la Asociación de Hoteles y Restaurantes, Ahora Guaral. El Pato al Ají es un potaje del Norte Chico, de Lima, cuya preparación tiene una antigüedad de 200 años. En honor a este plato emblemático, el Festival de Guaral abrirá sus puertas el 18 y 19 de febrero en el complejo deportivo Las Dalias de esta ciudad. Estamos de fiesta y estamos celebrándolo desde ya este 18 y 19 de febrero en nuestra linda ciudad de Guaral. Celebramos el Festival del Pato. En honor al Pato al Ají, un plato tradicional, por supuesto que hubiera acompañado con toda la delicia gastronómica que ofrece nuestra querida provincia. Y encantadísimas de poder compartir con ustedes, no solamente la gastronomía, sino también toda la festividad propia que se da, desde actividades, festival de danza, vamos a tener conciertos, vamos a tener también artistas locales. María Soledad Acosta, representante de PROM Perú, destacó que esta actividad es una alternativa para el viajero limeño. De Guaral se ha ido consolidando un destino gastronómico en el Norte Chico y esa es una alternativa de los fines de semana. ¿Cómo incentivar que los limeños viajen? Bueno, eso son alternativas concretas y felicitamos esta iniciativa de Ahora Guaral en desarrollar este festival gastronómico que suma a las otras, a la experiencia gastronómica que como destino vienen desarrollando y nuestra felicitación por esta iniciativa. Más de 20 empresarios gastronómicos han confirmado su participación a este festival. Un grupo de artistas también se alista para animar el evento. Así que con la Reserva Salsera, Toñizonte, Manu R, La Puca, Martín Fernández, le decimos allá en Guaral, ¡los esperamos!